Va a caer agua y esto no ha hecho más que pensar, vamos a por la tercera hora, completar la tercera hora de carrera, fíjense lo que nos queda todavía. Fíjate cómo está la categoría de GT, se ha quedado Bruni cortado, lo hemos visto con el safety car y estamos viendo una pelea aquí delante. Tenemos el Aston Martin de Turner en primera posición, a unos 8 segundos, 7 segundos, está Lee por el Torche, pegado, lo hemos visto, el Aston Martin de Bell y Bruni viene con un disparo recuperando, está a un minuto de Bell. Justo por detrás, 7 segundos, detrás de Bruni viene el otro Porsche oficial de Vermeister, a un segundo pegado de Vermeister, el otro Ferrari de Villander y Pedro Lamy justo por detrás, o sea, aquí es que están y viene ya luego también Gabán y Magnussen, o sea, están, si no llegan a salir el safety car, estarían todos en un pañuelo. Bueno, pues ahí tenemos amigos, ¿cómo está la carrera? Nos pregunta también ahora Héctor Gómez, y nos contestan también los espectadores, ¿quién ha sido el ganador de la, de Remas? ¿Qué más horas ha estado pilotando antes de que se pusiera el límite? Y nos contestan también Javier Benito, ya habíamos anticipado antes Luis Rozier, 23 horas y 15 minutos, y creo que le dejó el coche a su hijo un ratito, y le dijo, tranquilo, eh, que me lo devuelves. Pero en 15 minutos te puede montar una buena, eh. Bueno, eh, y ha visto quién también. Sí, ya, 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 hemos tenido otras experiencias. Pues... Un piloto de la monta en 5 minutos, mira, empiezan a caer gotas, qué tensión, eh, en la parada justo ahí, aquí sí que, mira, si por ejemplo, hace la parada Audi ahora y sale, esa vuelta a Audi es que puede tener el Toyota de ventaja, empieza a llover, entra, hacen la parada y ponen neumáticos de lluvia y han ganado otra parada más de diferencia. O sea que hay mucha tela que cortar en el momento que de ahí están enseñando esas banderas de aceite o lluvia, pista deslizante, ahí nos lo están indicando los comisarios, con lo cual, atención, está empezando a mojarse la parte de la curva, la S2, que es una zona de frenada, hemos visto un LMP2 que se lo ha saltado completamente, es una frenada muy crítica con algún bache, y cuando empieza a llover ahí pierdes el coche con una facilidad tremenda. Empieza a caer agua como podemos comprobar, le avisa rápidamente al mecánico, fuera, deja de abriantar el coche, lo importante es volver a la pista, y vuelta del R18 de Tron de tecnología híbrida, el primer ganador en la historia de Le Mans de tecnología híbrida. Dos sistemas diferentes, dos filosofías distintas, cada uno probó la suya, eligieron diferentes en el caso de Audi, con el volante que acumula energía, por decirlo de una manera sencilla, porque cuando uno empieza a meterse en estos sistemas se vuelve loco. Y al tren delantero, al tren delantero con agua, vamos a ver cómo le va a Audi, porque la tracción durante unos instantes tiene una potencia, en el caso de Toyota son 300 caballos, 91 segundos, pues en el caso de Audi entran en juego en el eje delantero. Otro espectador nos preguntaba por si, por la tracción total, no, no hay tracción total, es solamente... Sí, en competición el motor nos preguntaba, y si había beneficios frente a la trasera, no hay tracción total, son tracción trasera, pero aplica la potencia extra el Audi en el eje delantero, con lo cual durante esos segundos, porque la pueden aplicar entre 3 y 12 segundos, el correglamento, la aplican en el eje delantero y los Toyota en el trasero. Entonces, la ventaja es, teóricamente, cuando está la pista mojada, que les puede dar una ayuda de tracción, pero hemos visto cuando estaba mojado que los que iban más rápido eran los Toyota, ¿no?, por lo que ha dicho Alexander Woods, que calentaban antes los neumáticos de Toyota que el Audi. La tracción total, la tracción total, la tracción total. La tracción total, la tracción total, la tracción total, la tracción total, el bacon total, la tracción total en el eje de Colón. sin tomar ningún riesgo, así que es una cosa difícil de hacer. Gracias por ver el video. Libre, no así el número en la categoría de LMP2 y de Pro de GT Amateur, donde el tipo de neumáticos, hay tres tipos de neumáticos de seco y no pueden tener más, más los de lluvia, en las otras categorías son libres, LMP1 y GT Pro son libres. Lluvia, esto se pone al rojo vivo, al rojo vivo cambia las estrategias y de hecho primero tenemos ahora mismo al Toyota, número 8. Bueno, pues hablábamos antes en la pausa, Tomás y yo, porque a veces no nos da tiempo a ir a por el dato para decirlo exacto, pero nos sonaba que Leven había corrido la carrera prácticamente en solitario y falló, perdió la victoria por un cambio, cuando falló un cambio, y prácticamente una victoria en solitario. Bueno, hablábamos, pero otra pregunta que también nos hacía antes otro de nuestros espectadores, recuerden, Saldana Tomás y Javier Rubio F1 en Twitter, Saldana Tomás, Javier Rubio F1 en Twitter, con sus comentarios, preguntas, tenemos muchas que iremos contestando, no se preocupen porque se va acumulando afortunadamente trabajo, esta es una retransmisión para compartir porque no hay ninguna carrera como esta. Y ahí está el coche de Lucas Ordoño, vamos a ver cuándo se sube el piloto español, ya más de vuelo, otro de los jóvenes pilotos nacidos del concurso de Sony VT Academy, un disparo al que este año Sony y Nissan le han colocado en la Fórmula 3. Ahora es una situación muy complicada, hemos visto que está lloviendo bastante en la zona de Europa, aquí llueve algo menos aunque está lloviendo. Tenemos a Anthony Davidson en primera posición a 8 segundos Lóterer, a un segundo solo de Lóterer está Lapierre, ya a 20 segundos de Lapierre Magnisse y ya Heifel por detrás, pero no había parado este coche que ahora acaba de parar, o sea, realmente estaba por delante porque había hecho una parada menos. Y ahora están evaluando seguramente qué neumáticos, si dejan los mismos neumáticos o cambian. Vamos a ver, sigue con los mismos neumáticos, llevarán el slick más blando que es con el que han salido y esta situación es muy difícil, muy difícil de manejar, ¿no? Porque ya te digo que puede llover mucho más, los equipos están jugando con las predicciones de lluvia que tienen o los radares que utilizan. Tienen al lado el aeropuerto de Le Mans que va en paralelo el aeródromo a la pista y desde luego suelen dar datos muy fiables de qué tiempo va a hacer. Y gráficamente, dependiendo de la previsión que tengan, pues también influye lo que les dice el piloto o lo demás, pero luego va a decir, mira, pues a lo mejor tienes lluvia ahora, pero se espera que en 10 minutos baje la intensidad de lluvia. Mira que el latigazo le ha pegado a los dos coches, ¿eh? Ha sido espectacular, están yendo con mucho cuidado y el que ha ido más rápido en estas condiciones antes ha sido de Lapierre. Y mira, tenemos ahora Lapierre de primera posición, Lapierre no ha parado, tiene que hacer la segunda parada, pero se le ve muy cómodo en esta situación de pista mojada, ¿eh? Le hemos visto al inicio el carro era muy agresivo y mira ahora.